Del primero de mayo, ¿cómo la viviste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos y cuáles fueron tus sensaciones? Pues yo estuve prácticamente durante toda la marcha hasta el discurso, bueno, hasta que el presidente dio su discurso. Caminé más o menos desde el planetario por toda la séptima hasta la plaza de Bolívar. Y de hecho, pues hice el ejercicio de estar ahí conversando con la gente, preguntándoles por qué estaban marchando, qué opinaba de las reformas, qué opinaba también de las personas que se habían movilizado hace pocas semanas en contra de esas reformas, en contra de este gobierno. Y digamos que la conclusión o la mayoría de las respuestas fueron sobre todo como que hay que rodear al presidente. Somos gente de abajo, somos gente de los sectores populares y tenemos que rodear al presidente porque el presidente no está solo. De hecho, el martes, el martes, en medio de mis cuestiones laborales, yo iba de camino a la Cámara de Comercio de Bogotá y iba con una camiseta del Pacto Histórico en mi bicicleta y me encontré con un señor obrero, así obrero en su bicicleta y el señor vio mi camiseta y me dijo mañana salimos a marchar, ¿cierto? Y yo, claro que sí. Entonces, digamos que eso era como la generalidad, o sea, la mayoría de las personas estaban como en esas claves, la mayoría de las personas mismas me decían cuando les preguntaba sobre la marcha de hace semanas, que son sectores desinformados, que son sectores que se han dejado manipular, que se han dejado llevar por el miedo y pues claramente quienes salieron a las calles son esa parte del país que acompaña en este proceso de cambio y que saben por qué el presidente está haciendo lo que está haciendo. Sí, señor. Bueno, ya tenemos 678 personas conectadas y acabamos de empezar. Quiero decirte que aquí hay unas personas que me están diciendo que la peinada que le metiste al señor Santos en un programa fue épica. Para los que no lo hayan visto, yo he preparado un pequeño vídeo. Chamel, quiero que lo veamos porque es que yo creo que merece la pena porque retrata muchas de las cosas que tenemos en nuestro país. Y que a veces, incluso el fenómeno de comunicación que van a ver aquí, nos lo va a comentar luego él. Miremoslo, por favor. Díganme si lo escuchan bien. Presidente, ¿qué le quieres hacer en un juicio político, Diego? ¿Qué es el juicio político? Entonces, yo no me estoy inventando nada. Pero lo pueden armar, puede ser hallado culpable o indocente. Si violó los topes, entonces no hacemos nada. Dijiste que quieres hacer un juicio político al presidente. Claro que, es más, el juicio político ya está corriendo. Su merced también dijo que es un tirano, que tiene problemas mentales. Sí, es notócrata, es un ditador, es un ditador. Son sus palabras, no son las mías. Es un tirano, tócrata. No son teorías mías, son palabras de los promotores de la movilización de ayer. No me cabe la menor duda. Uno. Dos. Yo sí les recomiendo que, si lo que quieren es arrebatar la presidencia en el 2026, que por lo menos preparen sus intervenciones y que tengan un poco más de calma a la hora de compartir con sus contradictores en mesas como esta. ¿Por qué? Porque democracia es también dialogar. Democracia es decir, yo con ese loco no me siento siendo el jefe del Estado. Democracia es llegar a consensos. No se puede decir, es que Petro no llega a consensos, pero yo con ese loco no me voy a sentar. Es el jefe del Estado. Quieranlo o no, es el presidente de todas y todos. Absolutamente un irresponsable como gobernante, porque no sabe gobernar, porque es un populista, porque es un resentido, porque es un resentido, porque es un resentido. No, es que no lo tenga. No, es que no sabe gobernar. Qué privilegio. Pero más allá de este tema personal frente a Diego, el tema de fondo... Es que no sabe decir otra cosa. Ahí se queda estantado. Primero, no es personal. Aquí estamos hablando de cuestiones angulares. Aquí dicen que el presidente está loco, que no quieren hablar con él. Quieren asumir que están representando a toda la ciudadanía y ahora sí les sirve la movilización social. Hay algo que en el análisis de la acción colectiva en ciencia política se llama la agencia. Y los ciudadanos tenemos agencia. Hay algo que están aprendiendo ustedes, que las movilizaciones sociales no se pueden reducir a una sola reivindicación. Son múltiples las reivindicaciones. Y tampoco se pueden asumir la vocería de las movilizaciones sociales unas únicas personas y unas únicas organizaciones, porque la ciudadanía es múltiple y tiene diversos intereses. Entonces, es verdad, así como llegaron unos ayer a decir que quieren asesinar al presidente, ahí están los videos, su merced que están activo en Twitter. Hay otros que tienen preocupaciones puntuales como que no les gusta la reforma a la salud o que no les gusta la reforma pensional. Lo que también es cierto es que hay muchísima desinformación, ¿sí? Porque uno de los dispositivos culturales que están movilizando las personas hoy en día, sobre todo, son esas redes sociales a que personas como usted le ponen tanto acento. Tenaz, tenaz, tenaz. Te bajaste, pero bueno, este señor que, como dices tú, su merced, tanto que le gusta el Twitter, ese fue el director de Twitter de Colombia. Cuéntanos un poquito quién es el personaje, cómo te invitan allí, cómo resultas tú en eso y cuál fue tu sensación después de que terminó ese programa. Pues ese es como de los pocos programas de debate que hay en la televisión colombiana y pues desde hace un tiempo me han venido como llamando como para intentar aparentar objetividad, pero también, digamos, yo creo que son espacios que no se pueden dejar de lado y hay que aprovecharlos. Evidentemente este presentador es, tiene un sesgo clarísimo, al final, digamos, le dio muchísimos minutos a los dos contradictores y al final me dio como 15 minutos para, 15 segundos para cerrar, pero lo que yo sí intentaba, pues, decirle a Santos es que, pues, que evidentemente él y gente similar a él están en contra de lo que está intentando hacer este gobierno, pues porque lo que se trata es de que, pues, dejen de tener los privilegios que tienen para poder tener una sociedad más democrática, que esto se trata de privilegios versus derechos, más o menos, porque democracia es eso, ampliar los derechos de la ciudadanía y que cada vez más gente tenga y pueda gozar derechos que en países tan desiguales como el nuestro, pues, no los gozan la mayoría de las personas. Yo cuando volví a escuchar el video me di cuenta que también le dejé pasar cosas que pude haber usado, como, por ejemplo, el pedazo en donde dice que su primer trabajo fue en el Wall Street Journal cuando tenía 17 años y, pues, si yo lo hubiera escuchado con claridad en ese momento en medio del ruido, pues, yo sí le hubiera dicho, pues, a ver, cuántos comunicadores, cuántos comunicadores en este país pueden decir que su primer trabajo fue en el Wall Street Journal, ¿cierto? Como que eso solo es posible cuando tú eres un Santos. Y digamos que eso los desubica completamente, porque eso sí es cierto, muy poca gente, por lo menos en esa clase de espacios, le dice esa clase de verdades. Y también es verdad que es más fácil cuando tú botas un trino y puedes, digamos, bloquear a los que no te caen bien a cuando estás en una mesa de estas, no puedes simple y llanamente bloquear a la persona. Aunque tengas al presentador de tu lado, más o menos. Claro, es que mira lo que dice Karma Kreyman, dice que en Cable Noticias es como jugar de visitante. Sí, sí, y digamos, a mí no me da miedo eso, o sea, si mañana me invitan a Rara Revista Semana, pues, también voy, pero, pues, entendiendo que es un espacio en donde voy a tener todas las de perder. De hecho, pues, también agradezco que muchas personas ayer en medio de la marcha se acercaran a saludarme y a felicitarme por esto, también por estos espacios que hemos abierto aquí en Palabras Mayores, porque creo que también es cierto que mucha gente se siente identificada con esa clase de posiciones, o sea, es necesario decirles en la cara esto. Y eso no significa que todas las personas que marcharon hace dos semanas sean Diego Santos, pero sí es verdad que están defendiendo los intereses de esta clase de personajes. Digamos, consciente o inconscientemente, cuando tienes miedo a lo que está proponiendo este gobierno, estás teniendo miedo, ¿por qué? Porque te dejaste convencer de estos sectores privilegiados, de que sus privilegios son lo que tienes que defender. Y no es verdad, no es verdad que si están proponiendo una reforma laboral, una reforma pensional, no te vas a poder pensionar y no vas a poder trabajar. Es precisamente lo contrario, ¿sí? Te estás dejando manipular por la desinformación. Y no es casualidad que un Santos, un Santos de esta calaña, sea uno de los abanderados de la movilización de hace semanas en contra del gobierno y sus reformas. Efectivamente. ¿Y hubo muchísimas diferencias con la manifestación de la derecha? Claro que sí. O sea, otra cosa que yo sí le dije a Santos y al otro personaje que estaba ese día es que tienen un grave problema y es que no tienen propuesta más allá de oponerse a todo lo que proponga este gobierno. ¿Cierto? O sea, no tienen propuesta de país, no tienen alternativa a lo que existe. Lo que están diciendo es que lo que hay funciona perfectamente. Y al no tener propuesta, pues, eso les genera muchísimas contradicciones. O sea, ¿con qué van a llegar al 2026? A decir que este país es genial, que es un paraíso y que lo que hay que hacer es volver a los gobiernos que teníamos antes. Entonces, al final, yo sí creo, pues, que es importante, pues, entender primero eso y lo segundo, los mensajes. Entonces, en la marcha anterior eran mensajes de odio y de muerte. O sea, no es gratis que hayan desfilado con ataúdes, le hayan deseado la muerte al presidente, se hayan, digamos, abrazado a la bandera de Israel, digamos, toda esta simbología de estos sectores privilegiados de la extrema derecha. En cambio, en la marcha de ayer, pues, fue una marcha muy alegre. Yo lo estaba comentando con una amiga de mi trabajo ahorita y es que hace muchísimo tiempo no podíamos salir a un primero de mayo sin sentirnos con miedo. Nunca habíamos visto un presidente marchar un primero de mayo y dar un discurso de esas características un primero de mayo. O sea, era una marcha popular y era una marcha alegre y era un carnaval. A diferencia de lo que vimos hace dos semanas, en donde el mensaje fue la muerte, fue el odio y fue sobre todo el miedo. Y ahí esas diferencias toca seguirlas repitiendo porque no hay que hacer falsas equivalencias. No es lo mismo los sectores que promovieron una marcha frente a los sectores que promovieron la otra y no se pueden equiparar. Eso de que la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan, eso no es cierto. Eso es una falsa teoría de la Guerra Fría. Eso no se juntan de ninguna manera. Mira, antes de pasar a escuchar a Manuel. Sí, sí, sí. Estoy acá en el Consejo y el Internet es como bien pobre. Bueno, ahora que nos oye, te lancé para el Senado. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Lleguemos hasta el 2026 primero por ahora. Sí, sí. Oye, ¿tuviste el comentario de Manuel? ¿Viste todo el comentario de Manuel? ¿Tuviste todo el comentario de Manuel? Alcancé a ver buena parte. Ahí es cuando empezaron mis problemas con el Internet, pero alcancé a ver buena parte. Coméntanos un poquito lo que ha querido. A mí me parece que sí hay que hacer autocrítica, pero pues también, digamos, en sus justas proporciones. O sea, precisamente por mi trabajo, por ejemplo, estábamos reunidos con la Ministra de Vivienda y la Ministra de Vivienda nos explicaba con los datos sobre la mesa que este gobierno en ningún momento va a dejar de asignar el mismo presupuesto que han asignado gobiernos anteriores a la construcción de vivienda, pero a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno le va a poner el acento a un problema muchísimo más urgente, que es la adecuación de las viviendas que hay en Colombia. O sea, el déficit de vivienda digna en Colombia es de 4 millones y el déficit de viviendas nuevas es de poco más de un millón de viviendas. Entonces, hay más colombianos en estos momentos necesitando, por ejemplo, un baño en su casa o, por ejemplo, un piso, un piso de cemento y no un piso de tierra que colombianos necesitando viviendas nuevas. Entonces, en eso se está dirigiendo la buena parte del presupuesto. Y una segunda cosa, se está dirigiendo ese presupuesto y se le está asignando sobre todo a organizaciones pequeñas de constructores, no a las grandes constructoras como Camacol. Entonces, hay, por ejemplo, en ese punto en particular muchísimo ruido de Camacol diciendo que este gobierno está acabando el sector constructor, pero lo que está pasando realmente es que se están redirigiendo los recursos públicos hacia las pequeñas constructoras, hacia las asociaciones de albañiles, que a la fecha de la reunión con la ministra habían asignado proyectos a casi 20 mil asociaciones de este tipo y que eso es lo que tiene desesperado a Camacol, que esa ministra, que yo no voy a decir que es la más de izquierda y la más popular, sino que es una señora técnica que sabe en dónde está, pues está ejecutando lo que el presidente le mandató, ¿cierto? Entonces, el presidente, y nos contaba también una cosa, nos contaba que el déficit de adecuación era de 4 millones, entonces que a inicios en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, ella había propuesto una meta de adecuar por lo menos 100 mil viviendas en estos cuatro años, que en una reunión con el presidente, el presidente le preguntó, ¿cuál es el universo? Y le dijo ella 4 millones. Entonces, el presidente le dijo, eso no es suficiente, tiene que ser por lo menos del 10%, o sea, 400 mil viviendas, ¿cierto? Entonces, a ella ya le parecían 100 mil viviendas una meta, digamos, complicadísima y el presidente se la cuadruplicó y en estos momentos ella se mantiene en la cartera porque ella está cumpliendo con los objetivos del gobierno. Otros que no se han mantenido en la cartera no se han mantenido, como lo dijo el presidente en el discurso de ayer, porque han tenido miedo para cumplir esos objetivos, caso no sé, Cecilia López como ministra de Agricultura, o porque siendo representantes de esos privilegios de las élites no han sido capaces de traicionar a esas propias élites, no sé, por ejemplo, Alejandro Gaviria, ¿cierto? Tienen un límite en su capacidad de gestión. Evidentemente hay errores, pero yo creo que hay que también, digamos, seguir repitiendo los aciertos y hay que repetirlos y hay que, digamos, rodear al gobierno en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque, como lo sabemos acá, no va a ser suficiente con estos años y es necesario que en el 2026 continuemos con este proyecto, que no depende única y exclusivamente de la figura de Gustavo Petro, sino que es algo muchísimo más allá de su figura. O sea, las personas que salieron ayer a la calle también hacen parte de organizaciones y movimientos sociales que han empujado esta oportunidad histórica en los últimos 15 años de movilizaciones, por lo menos, ¿sí? Y es gracias a esas movilizaciones de la mano de, pues, esta figura de Gustavo Petro que se abrió esta ventana de oportunidad, pero tiene que ser y se tiene que entender como un proyecto colectivo, ¿sí? Como un proyecto colectivo y como un proyecto de país. Y en ese orden de ideas, pues, lo segundo, lo de Israel. De las cosas de las que nos podemos sentir orgullosos es de la política internacional de este gobierno, que desde el primer momento ha sido absolutamente coherente. O sea, el primer presidente latinoamericano que señaló que lo que estaba ocurriendo en Israel era un genocidio es precisamente el presidente Petro. Muchísimo antes que la Corte Internacional de Justicia lo señalara en el proceso que hoy le tiene abierto al Estado de Israel y no solo al Estado de Israel, también hay que mencionar que la Corte Internacional de Justicia dejó clarísimo que va a investigar a cualquier Estado que sea cómplice de ese genocidio por acción u omisión. O sea, en eso entran prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad a excepción de Rusia y China, ¿cierto? Entonces, eso que señalaba el presidente Petro desde el principio y que lo señalaban de irresponsable, pues, digamos que es hoy en día una verdad a puño y que nosotros lo digamos y rompamos relaciones probablemente en el contexto internacional no le habrá mucha mella, pero también es un tema moral porque las relaciones internacionales y la diplomacia también es una cuestión moral y esa coherencia es importante porque el presidente lo ha dicho. La Constitución me obliga a garantizar la paz y el derecho a la paz a nivel nacional e internacional y en eso se están volcando los recursos del gobierno nacional, digamos, multiplicando las relaciones más allá de la dependencia histórica con Estados Unidos, mirando a los países africanos, mirando a los países asiáticos, volviendo a mirar a la región como pares. Y eso es clave, o sea, lo de ayer tiene que ver con esa política absolutamente coherente a nivel internacional de este gobierno y exitosa. O sea, me puedo quedar acá hablando, por ejemplo, de los éxitos en términos de política de drogas, los éxitos también en términos de la misma relación con Estados Unidos, que cambió su tono, sí, y que pues tiene, digamos, otras claves y así. O sea, es necesaria la autocrítica, pero también lo otro, es necesaria las dos cosas, repetir también todo lo bueno que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque el ruido, la desinformación y las mentiras tienen mayor chance de calar en estos momentos. Así es, total. Pues es que yo creo que por eso es tan importante, digamos, la posición del gobierno colombiano, porque al final, otra cosa que ocurre con esto de Israel, frente a, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania, es que fracasó totalmente el llamado orden mundial basado en reglas, que es prácticamente el orden impuesto por los países occidentales. Entonces, en este momento de crisis y en esta época de transición que vivimos, pues es clave que hayan, digamos, posiciones éticas, políticamente coherentes, en clave de derechos humanos, que permitan pensarse un mundo que funcione bajo otras reglas, no la regla del más fuerte, sino la regla del respeto a eso, a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, a todo ese marco, digamos, que en algún momento pensamos, o bueno, digamos que pretende ser universal, pero que sabemos que no es así. Entonces, esa clase de posiciones nos permiten imaginarnos un mundo que funcione de otra manera. Y esa coherencia es importante en momentos de crisis, porque lo más fácil es decir como que no, vamos a seguir siendo los perros falderos de Israel y de Estados Unidos, y ese problema no es nuestro, pero a diferencia de gobiernos anteriores, nuestro presidente es una referencia a nivel internacional, es una referencia para los pueblos del sur, y es una referencia para las alternativas de izquierda y populares. No solo por este tema, sino por otras cuestiones que se están adelantando en este país. Y eso también debería ser un motivo para sentirnos orgullosos en medio, digamos, de toda esta tensión y de toda esta crisis y de esas perspectivas como tan complicadas que podemos ver a nivel internacional. Pues es clave sentirnos orgullosos de que tenemos un jefe de Estado que está, digamos, guiándonos de manera coherente en medio de la tormenta. A mí me toca, Pablo, despedirme desafortunadamente porque yo estoy escapado aquí, estoy en medio del trabajo. Entonces yo me escapé una hora, pero ya me toca irme. Muchísimas gracias. Yo me quedo